¡Vamos! ¡Hasta estremecer tu corazón! ¡Hasta hacer vibrar tu sentencia! ¡Vámonos para juntos, don Rosario! ¡Somos una banda que se interpreta! ¡Ajá! ¡Buenos días! ¡Para que haces el rijo! ¡Quieren vamos a llamar la Banda de Cocina! ¡Vamos! ¡Para que haces el rijo! ¡Para que haces el rijo! ¡Para que haces el rijo! ¡Vamos! ¡Qué es lo que hacemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Por acá que se siente orgulloso de ser mexicano Chinchilla que no se pegue un pinchanito Mi chungano cabrera La gente de Paz 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 La gente de Paz